Hola, entusiastas de lo extraordinario y lo asombrosamente pequeño. Hoy vamos a tejer una historia, pero no con lana ni hilo, sino con hebras de conocimiento sobre una de las criaturas más fascinantes y a menudo incomprendidas del planeta, la araña. Así que prepárate para adentrarte en el mundo de estos ingenieros de la naturaleza, cuyas habilidades podrían enseñarle uno que otro truco a Nukji. Antes de sumergirnos en su mundo, hagamos un viaje en el tiempo. Las arañas han estado patrullando la Tierra desde hace aproximadamente 380 millones de años. Sí, ¿has oído bien? Estos bichitos han sido testigos de la caída de los dinosaurios y han sobrevivido a más extinciones masivas de las que podríamos contar. Son más viejas que los árboles, si puedes creerlo. Originarias del periodo devónico, las arañas han tenido mucho tiempo para diversificarse en unas 45 mil especies diferentes. Desde entonces, han estado tejiendo sus redes y evolucionando en una variedad impresionante de formas y tamaños. Ahora, hablemos de su menú gourmet. Las arañas son carnívoras, y su dieta podría hacer que cualquier entomólogo se siente emocionado. Estos pequeños depredadores se alimentan principalmente de insectos, aunque algunas de las especies más grandes pueden disfrutar de un plato principal de lagartijas o incluso pájaros. ¿Pero cómo atrapan a sus presas? Bueno, muchas usan sus famosas telarañas, obras maestras de la ingeniería natural que son tan bellas como mortales para un mosquito desprevenido. Otras, como las arañas lobo, prefieren la caza activa, persiguiendo y saltando sobre sus víctimas con una precisión asombrosa. El hogar de las arañas es tan variado como ellas mismas. Pueden vivir en casi cualquier lugar, desde las selvas tropicales hasta los desiertos, pasando por jardines suburbanos y, para disgusto de algunos, incluso en nuestros hogares. Cada especie ha adaptado su estilo de vida a su entorno. Por ejemplo, la araña de agua, Argyroneta acuática, ha desarrollado la capacidad de vivir bajo el agua, creando una burbuja de aire que funciona como un submarino personal. Otras prefieren la comodidad de un rincón polvoriento en tu sótano. Sin embargo, no todo es fácil en la vida de una araña. Tienen que estar constantemente en alerta para no convertirse en el próximo bocado de sus depredadores. Aves, lagartos, e incluso otras arañas, sí, algunas son caníbales, están en la lista de los que se deleitarían con un festín de ocho patas. Para protegerse, las arañas han desarrollado una serie de tácticas defensivas, desde camuflajes y disfraces hasta venenos potentes y, en algunos casos, incluso la habilidad de jugar a la muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando estas criaturas de ocho patas se encuentran con la especie más peligrosa del planeta, nosotros? La relación entre las arañas y los humanos es complicada. Por un lado, las arañas son controladores de plagas naturales, devorando insectos que podrían transmitir enfermedades o dañar cultivos. Por otro lado, muchas personas sufren de aracnofobia, un miedo irracional a las arañas que puede causar gritos desgarradores y danzas de pánico al encontrar una. A pesar de su mala reputación, las arañas rara vez son peligrosas para los humanos. De hecho, de todas las especies de arañas, solo un pequeño número tiene veneno que podría causarnos daño significativo. Y aún en esos casos, las arañas generalmente muerden a los humanos solo si se sienten amenazadas. Pero la relación entre las arañas y los humanos no se detiene ahí. Estos pequeños seres han inspirado mitos, leyendas y superhéroes. En muchas culturas, las arañas son vistas como protegedoras del destino, creadoras de mundos y símbolos de paciencia y persistencia. Y, por supuesto, ¿quién podría olvidar a Nunchi, el superhéroe que balancea por los rascacielos de Nueva York con habilidades inspiradas en nuestras amigas arácnidas? Además, las arañas han llamado la atención de los científicos no solo por su veneno, que puede tener aplicaciones médicas, sino también por la seda de araña, un material más fuerte que el acero y más elástico que el nylon. Los investigadores están trabajando para replicar este material en laboratorios, lo que podría revolucionar industrias desde la medicina hasta la ingeniería aeroespacial. En resumen, las arañas son mucho más que esos pequeños puntos que ves corriendo por la esquina de tu habitación o colgando de un hilo en tu jardín. Son supervivientes, ingenieras, cazadoras, y han estado aquí mucho antes que nosotros y, quién sabe, podrían estar aquí mucho después. La próxima vez que veas una, en lugar de alcanzar el periódico más cercano, tal vez te detengas un momento para apreciar la maravilla de su existencia. Quién sabe, podrías estar mirando a una descendiente de las primeras tejedoras de la historia de la Tierra. Así que, ya sea que te encuentres admirando una telaraña cubierta de rocío en una mañana fresca o que estés presenciando el asombroso salto de una araña cazadora, recuerda que estás en presencia de una de las criaturas más asombrosas de la naturaleza. Hasta la próxima, exploradores de lo pequeño y lo poderoso.